ahora vamos a hablar un poco de fuentes para alimentación de pedales muchos me preguntan por qué las voodoo labs son las mejores siempre les explico que por el piso de ruido más bajo que esto que el otro y cuando hago toda esta explicación de por qué voodoo lab y por qué este y por qué la otra y etcétera etcétera viene la segunda pregunta que me suelen hacer que es pero están las voodoo labs viejas las voodoo labs nuevas qué diferencias tienen bueno eso te lo voy a mostrar en detalle en este vídeo para que veas diferencias físicas y diferencias en lo que es construcción diferencias de lo que es capacidad de alimentación y mucho más para ello cambio de cámara dame un segundito y acá estoy en la cámara b y vamos a ir a una fuente modelo viejo si de voodoo lab modelo viejo y qué modelo elegí el más grande y el más grande posta fíjate si no es grande esta es la mondo es la fuente más grande la fuente más grande que tuvo voodoo lab durante muchísimos años y físicamente es la fuente más grande que sigue teniendo voodoo lab esto todavía no lo discontinuó voodoo lab estaban pensando en discontinuarlo pero por ahora sigue estando disponible es una fuente increíble si esto es de lo mejor que vas a encontrar en el mercado tienen te muestro ahí adelante a ver si lo llegas a ver bien te voy a mostrar de acá que es mucho más fácil acá tenés indicadas todas las salidas y entonces te dice que tenés ocho salidas que son de 9 volts acá arriba te dice que esto no lo llegas a ver por ahí pero dice sag sag quiere decir que con estas palanquitas de acá a ver si hacemos foco si esas dos de ahí y con eso agarras y moverse el voltaje para que te funcionen de 9 volts a menos le podés bajar el voltaje hasta 4.5 creo recordar eso exact después tenés dos salidas acá que dicen l6 obviamente line 6 te sirven para alimentar pedales line 6 para ello tenés que activar la función lo mismo para la función de sag desde la parte de abajo de la pedalera con esos switch si están todos apagados ahora pero con los puedes activar y ahí activas las funciones de arriba si todo lo que ves arriba todo lo que ves abajo son 9 volts ahora cuando las activas tenés la sag en estas line 6 en estas dos y estas cuatro que son las cuatro primeras tenés 12 volts para los pedales generalmente viejos que muchos de ellos trabajaban con 12 volts esto no saben lo que me cuesta porque esta fuente pesa así es pesada que más tenés obviamente para el trasero para el interlock esta fuente es tan grande si como lo estás viendo porque tiene un transformador toroidal lo cual es grande y es pesado por esto también el peso a cada vez que tiene una apertura para ventilación porque tiene un cooler si porque esta fuente puede levantar temperatura por el gran tamaño de transformador y la gran capacidad de corriente que maneja te dije el conector para ir con el interlock a la pared y un conector de entrada al cual vas a mandar algún pedal que por ejemplo no ande con transformador y tenga su propio cable típico ejemplo algunos pedales car martin o el viejo stereo chorus flanger de tc electronics que venía con cable directamente para ir a la pared bueno eso lo conectas acá y ahorras el hecho de tener que salir con otro cable más de la pedalera así que eso hace que esté buenísima y después eso ya eran ocho salidas de alimentación después te venís a cuatro salidas más de acá cuatro medio que tienen truquito si querés a ver si se ven bien de cerca si las dos que están solas las dos de perdón de este lado donde está esto como no veo estoy señalando cualquier cosa esas dos de ahí son nuevos a 400 miliamperes y acá tenemos switchables o 9 o 12 volts si también a 400 miliamperes el truco que tienen esas dos salidas de ahí que vos las puedes ver que son realmente cuatro conectores es que vos realmente podés conectar cuatro pedales ahí uno a 9 y el otro a 12 que vas a tener obviamente 400 miliamperes que van a ir divididos entre los dos pedales 9 y 12 y es un truquito que podés hacer pero que no siempre sale bien porque al usar las dos salidas no quedan aisladas si cuando usas una sola si lo tenés 100% aislado si usas las dos esas dos salidas no quedan aisladas una de la otra con lo cual según los pedales que alimentas podés llegar a tener algún ruido pero bueno esta es una fuente súper pero súper potente poderosa como le quieras decir te permite alimentar así de movida 12 pedales si y si haces ese truquito que te dije yo puede llegar a alimentar 14 ok eso es lo que te permite hacer esta fuente querés alimentar más pedales también lo puedes hacer con cables especiales que te permiten alimentar dos pedales de una misma salida pero todas estas primeras salidas si tienen digamos 100 miliamperes de corriente con lo cual si vos dividís una salida para alimentar dos pedales suponete vas a tener 50 y 50 por decirte algo no es así pues uno consume 80 y el otro 20 te andan igual sí pero bueno estás dividiendo el amperaje que muchas veces no es problema por ejemplo afinadores compresores no consumen casi nada pero hay pedales que consumen un poco más y que no los podés utilizar dividiendo la salida así entonces acá puedes ver la mondo que es la fuente más grande más pesada y una de las más poderosas que tiene bula una de las más poderosas porque porque bueno porque me preguntan esto diferencias obviamente de estas pedaleras de estas fuentes con las versiones nuevas las versiones nuevas cuáles son las tres entonces acá te voy a pasar a mostrar una pedal power 3 plus que como ya podés ver la caja es del tamaño de cualquier caja de bula con lo cual ya de movida voy a agarrar la mondo de nuevo y mira esto de movida comparamos el tamaño de la mondo con el tamaño de la caja y ya la fuente es más grande que la caja es decir ya para esta fuente necesitas una caja todavía más grande que es bastante más incómoda así entonces te muestro la pedal power 3 plus y porque te estoy mostrando esta porque es el equivalente a la mondo entonces espérame que abro la caja vamos a sacar la pedal power 3 plus que viene como todo con todos los cables etcétera como todas las fuentes de google apps y ahora te voy a mostrar algo súper interesante que es esta es la pedal power 3 plus te la voy a comparar con la mondo esta no me cuesta tenerla en la mano no pesa nada es súper liviana esta me cuesta pesa mira la diferencia de tamaño si no sé ya ni cómo mostrártelo para que se para que se entienda pero no llega a ser la mondo no llega a ser exactamente el doble un poquito menos es pero mira la diferencia así ni hablar del peso esto en una pedalera no te suma peso esto sí eso es como le estás poniendo más que un cascote a la pedalera cuando vas a mirar la pedal power 3 ahora si mira la de frente fíjate que también es más plana con lo cual es más chatita como hacen para que sea más chatita bueno la pedal power 3 no utiliza todas estas nuevas tecnologías de budulab no utilizan transformador toroidal utilizan una fuente switching lo cual los hace más cómodos más compactos más potentes y por alguna razón que desconozco ya esto es cuestión de budulab las hacen más silenciosas más silenciosas que toda la competencia obvio pero también más silenciosas que los modelos con transformador toroidal que son lo más silenciosas del mundo así que es increíble el rendimiento que te da esta fuente cierto no tenés conector para si tenés un pedal que viene con un cable externo hoy en día ya no hay muchos de esos pedales y no no están en boga antes que era cuando se usaba este modelo si había más esos pedales y por eso estas fuentes incluían ese conector ésta lo podría incluir por cuestiones de tamaño no lo incluye porque no suele haber de esos pedales si no solamente tiene el interlock acá conectarse el interlock de corriente que va a ir de 100 a 240 el voltaje que vos quieras y que esta fuente pedal power 3 plus lo mismo que toda la línea nueva de budulab te anda en cualquier parte del mundo sin inconveniente cambias el interlock y listo abajo no tenés switch para hacer nada como si tenías con la mondo obviamente las entradas o salidas en el panel de adelante las tenés todas mucho más juntas porque porque no es necesario separarlas porque porque todas te dan el mismo amperaje en la otra voz tenía fuentes de fuentes perdón salidas de 100 salidas de 400 salidas de 250 en estas todas las salidas son de 500 miliamperes lo cual hace que la pedal power 3 sea mucho más potente que la mondo que era la fuente más potente de budulab ahora la fuente más potente de budulab es la pedal power 3 plus que acaba saber que tenés dos switch para que corresponden obviamente a las dos salidas que puedes ver ahí esos dos switch dos palanquitas te permiten switchar el voltaje de 9 a 12 volts por si tienes algún pedal de 12 volts que quieres usar simplemente switch desde ahí y listo después recordar que todas las salidas son de 9 volts a 500 miliamperes cada una toda centro negativo etcétera que es que sea en centro positivo usas un cable especial y listo y por último tenés acá dos salidas sí que lo que están tirando son 12 volts y voy a decir son para pedales no no son para pedales esas salidas son para ampliar la pedal power 3 no solamente la 3 plus sino también la power 3 y le puedes agregar una x4 o una x8 de budulab y las alimentas directamente desde acá con lo que suponete que agregas una 4 una x4 vos acá tenés 12 salidas le agregas al primer link una x4 ok tenés 4 salidas más con lo cual ahora en vez de 12 tenés 16 a la segunda salida de link le agregas otra 4 más si de repente ya no tenés 16 tenés 20 salidas es decir que con esta y dos expansores x4 alimentas de manera independiente y súper aislada 20 pedales y vamos a hacer la cosa más loca bueno de una salida xlink alimentas una x8 que tiene 8 salidas con una sola ya tenés 20 pedales y desde la otra salida puedes alimentar otra x8 más y de repente tenés para alimentar con esta fuente y dos ampliaciones 28 pedales ni en los sueños más locos del más desquiciado que quiera meter la cantidad más desproporcionada de pedales en su pedalera pasa esto si nadie tiene 28 pedales en una pedalera pero bueno lo podéis hacer y recordar como estas salidas tienen capacidad de 500 miliamperes vos puedes usar los cables que dividen sí que te permiten alimentar dos pedales desde una misma salida de manera 100 por ciento aislada y al tener 500 miliamperes estás mucho más sobrado en la mondo si tenía salidas de 100 miliamperes con lo cual por ahí a 50 y 50 en ya son 500 tienes 250 y 250 puedes alimentar un montón de cosas si es espectacular incluso haciendo esa división puedes alimentar un Strymon por ejemplo y un pedal que consuma menos un Boss por ejemplo desde una misma salida así que es un espectáculo lo poderoso que es esta nueva o lo poderosa que es esta nueva línea la línea 3 de o la línea esta switching nueva de Budulab así que ya sabés esto es lo mejor que existe hoy en día y acá podés ver la comparación en teoría son la misma fuente tecnología vieja a mi derecha y ya viste todas las ventajas que te ofrece la pedal power 3 plus sobre la mondo que es espectacular pero ves todas las ventajas que tiene la pedal power 3 en tamaño peso potencia si por los 500 miliamperes aislados por cada salida y capacidades de expansión así que para los que querían saber cuáles son las diferencias entre la tecnología clásica de Budulab esperen que voy a cambiar de cámara si la tecnología clásica de Budulab la de la pedal power 2, pedal power 2 plus, pedal power digital, pedal power esta la mondo y después tenés la iso 5 y creo que no me olvido de ninguna entre todas esas y esta tecnología nueva que son la x4 la x8 la pedal power 3 y la pedal power 3 plus la diferencia es primero como ya te dije las viejas utilizan transformador total ideal las nuevas no utilizan una fuente switching con una tecnología espectacular de Budulab que las hace lo más silencioso en el mercado luego tenés el tema del tamaño el tema del peso y el tema del amperaje esta nueva línea de fuentes es tan potente que te permite alimentar todo lo que te quieras imaginar yo las estoy usando para todas las pedaleras que armo o para el 90% salvo que algún cliente traiga alguna fuente que quiere usar de él si no para todo uso las Budulab y las pedaleras ya saben los que me mandan a hacer pedaleras acá queda todo más que silencioso es una locura así que ahí en este breve o no tan breve explicación te mostré cuáles son todas las diferencias que existen entre la tecnología vieja y la tecnología nueva de Budulab la tecnología nueva de Budulab